Barbarosa, rascando la guitarra y cantando en Decaño Valedoble, en Radio 10, A O Vivo, para todos ustedes. Es un guitarra bosa no, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirenla, Georgina. Pero canta también Georgina, ¿eh? Bueno, pero ah, flaco. Estoy tratando, ¿qué me parece? Una guitarra en un tono que no es del mío, ¿qué sé yo? Es aquí este sabiña, feito en una nota solo. Muchas notas van entrar, mas se va a ser una sola. Cuando está conseguida... No, 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 no. Bien, bien, bien. Y ahí está, acabo de decir. Esta otra consecuencia inevitable de vos. Quanta gente pasa por ahí que fala tanto y no dice nada, o guasi nada. Ya está, a gente toca la mensuena, ya está. Muchas gracias. ¡Adiós, bravo, bravo! Nada más, mirá. Te juro...